Un colombiano que intentó hacerse pasar por otra persona, la cual supuestamente estaba solicitando refugio, fue detenido por la Policía de Fronteras gracias a la pericia en el reconocimiento de documentación falsa. El cumplimiento tuvo lugar durante un control de carreteras efectuado por los oficiales de la policía, destacados en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. El sujeto viajaba a bordo de un taxi procedente de la frontera con Panamá. Presentó una identificación a nombre de otra persona que supuestamente estaba tramitando una solicitud de refugio. Tras consultar a Migración, determinaron que no existía ningún trámite de refugio a nombre de esa persona. Una vez confrontado, el sujeto, cuyo verdadero apellido era Valenzuela, aceptó que esa no era su identidad. Es por esto que de inmediato la Policía de Fronteras lo remitió a la orden de la Fiscalía de Golfito y la Policía de Migración.